Tío, vení a ayudarme, vení a ayudarme, ¡corre este mal! ¡Me muero! Si me estás disparando a mí, ¿pero qué dices? ¡Pero Romero! ¡Romero! ¡Párate, Romero! ¡Romero, hijo de puta! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Párate, párate! ¡Cuidado con el que está... ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, Romero, corre! ¡Corre! ¡Salva tu vida! ¡Salva tu vida! ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós! ¡Me cago, que chico! ¡Ay! 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 ¡Fuede el mal! ¡No, Romero! ¡Ven, para! ¡Una vez! ¡Pero qué! ¡Pero que dejas! ¡Tiramos la bomba! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, bomba! ¡Ay, crack! ¡Ay, crack! ¡Pero qué dices! ¡Mátalo, p*** la chingada! ¡Y otro lo mata a él! ¡Me está bajando vida, hombre! ¡Oh, my God! ¡Ay, un chamo, pie! ¡Que no me lo gane, crack! ¡Que no me lo gane! ¿Dónde vas, crack? ¡Pero qué haces, crack! ¡Pero qué haces, crack! ¿Qué haces con tu vida? ¡Bájate de esto! ¡Bájate de esto que te da! ¡Champo! ¡Baja! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Chamo, que me mata! ¡Chamo, que me mata! ¡Champo! ¡Champo! ¡Pero muévete! ¡Me cago en la p***! ¡Tu vida! ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero! ¡A ¡Oh, ya! ¡No viene ni uno! Vamos para factory porque estoy crazy Vamos para factory porque estamos crazy Crex, ¿qué es crex? Porque allá de arriba tú llevas uno Tengo una recortada Tengo otra No, me la pese Sí, 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 sí Me muevo, oh por Dios Oh crack No te muevas ¿Pero qué dices? Esta recortada es un culo Es un culo Ve, 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 voy a poner Que no se escape Escapa lo que se agarra ¿Pero qué es? Se perdió ¿Pero qué es? 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 Pinche rata wey Se nos escapó Escapado Escapado Que si es la gente No tiene miedo Coge el bate ¿Sabes cómo uno se crack? Vale, allá fuera anda, allá fuera anda Ya lo vi, ya lo vi Corre, corre, corre que se va ¿Fuera tú? ¿De ese lado? El lado por donde salió Allá por los tanques Por los tanques Vente, vente, vente Allá, vaya, vaya Ya te partí, meco Pinche meco Muere Ya está al suelo Ok, yo lo mato, yo lo mato Lo has matado tú, déjamelo matar a mí Ya lo había tirado aquí Ya no se van a robar las kills Ahora las kills mías ¿Pero qué dices? Me ha cambiado el arma Bueno, voy con esto Estoy muy bien, muy bien Bueno, ahora sí Empezamos bien Hasta ahorita bien Ojalá no nos pase lo mismo Que en las partidas anteriores Deja la mochila, hijo de puta perra Cabrón Ah, sí Con que robándote me la maleta, ¿eh? Espérame, espérame Yo te hago chicharra, rata Un chaleco Un SKS No me lo voy a llevar Porque es muy lento Ya quedan 27 jugadores 25 a partir de los Mientras puede haber uno Que no hay un casco ni un chaleco por aquí Me voy en el carro A matar Porque estoy crazy Espérame para estar crazy Que no son Aquí, papá No, 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 no Quiero Me llevo una sartén Para echar huevos britos Por ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué dices? Aquí, balas Bueno, estamos crazy aquí Porque la plena Que estamos crazy Dejame la Z ahí, pues No tengo un puto botiquín, tío Ay, cómete Vámonos Me voy a dar la vueltica por aquí Porque La gente está rechada Que se mata y yo no va a nadie Porque yo llevo 0 a 5 todavía como más pero que pero donde donde mátalo ahí viene el amigo atrás escondete ven 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 déjalo déjalo que lo trate para allá va allá va allá va voy a por el coche y lo cierno me matan tío me matan pero disparala a él no a mí pinche rata si era a mí hombre no tenía nada por eso no disparaba y yo asustado escóndete escóndete yo lo chucharro pero que dice a dónde vas crack que haces con tu vida tío que haces con tu vida crack lo he matado lo he matado pero que pasa chamo me ha matado a mí que pasa chamo me ha matado a mí me va a curar por aquí porque estoy crazy aquí adentro espérame 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 mi chachi me ha matado que si no tengo un chaleco me mata el cabrón me ha matado el cabrón vale el otro lo dejo porque tengo el éxtasis tiene un coche o que? ah no esto no es no es más bien si me están viendo 7 me están viendo 4 porque soy 1 soy sexy así que soy muy sexy así que soy muy sexy que espérame que 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 espérame ahí porque la plena que yo no me quedo aparte que sexy soy espérame espérame yo también quiero un auto vale yo voy al drop hay alguien por aquí lo destriparé seguramente espérame espérame que somos conductores profesionales un chaleo 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 pero que dices? escóndete ven, ven, ven que estoy subiendo se esta bajando por aca se esta bajando por aca se esta bajando por aca se subio en el coche se subio en el auto si, 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 si se subio en tu maldito coche le baje vida le baje vida yo también dale, dale que le baje vida le baje vida pero que haces crack que haces con tu vida crack síguelo, síguelo en el coche subite, subite 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 ya dale ya se esta curando este crack allá va muy bien jugado por su parte crack pero yo te alcanzaré y te violaré ahí está ahí está está parado pero qué es este porque te baja para leer que me está bajando y para leer que me está bajando hijo de puta pero si yo era yo pero si me cago en la puta vale soltamos esto porque estamos crazy y nos oye pero que hijo de puta vale estos coches ya están inservibles dañate perra 1 hay que me mata este coche no vale vale acá hay otro que hay otro que hay otro que yo acá hay alguien a callar en aquel gente venga hay que meterse putito que te hiciste man que en nuestra casa pero que dice que se dice la gente es loca se pierden me vio a mí dijo no este es muy peligroso me voy y sabe de que ganar acompañado de un crack de un crack no es chaval que si podemos ganar esta partida que somos unos cracks pic pic bueno no irá al drop porque ya tengo lo que quería que era ladrosa así es que no sé a dónde ir exactamente pues chaval yo estoy buscando si no hay nadie por aquí pero parece que no hay pues dale que quiero una zeta yo quiero comer zeta tengo hambre una zeta vale llegamos a la casa más buena de todo el juego a que es buena que es buena mira esto una casa así me haré yo de más después bueno enseguida voy a realizar mi futura casa vale tengo un botiquín acá no ha pasado nada creo que por aquí me ha ligado a nadie tengo otro auto para irnos a hacer carrera mortal una maneta nivel 3 yo me saco con mi pasto, que era un pasto que era un maldito a la calle chupopeta vale crack antes que nada tienes una perra yo digo que todo es perra, pero la perra es perra hoy necesito un gasto mira atrás hay uno boludo, con un coche y vamos por el es que son dos, vienen en auto tío tienen auto, yo tengo miedo, tengo medio pero si es un puto monstruo a chucharralo me esta disparando, ven 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 donde esta la puerta tío, crack maquina tranquilo, 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 ya estoy a salvo me esta mal, digo dos si tuvieras de este lado, yo tuvieras de la otra ahí viene de este lado, por acá abajo anda que no hay más tu vida diga una bomba, una granada, una granada una granada coño una granada una granada yo se las tire ahí viene de acá sube coño dale 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 chaval dale 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 curate 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 pero que dice, porque las bajas se me las roban porque los matamos porque yo los he tirado, no se van a robar los kills pinche rata yo le di acá hay un casco vale le ponemos la mira por cuatro y con esto somos imparables se trata falta uno porque abajo anda uno el amigo esta el auto, pero no veo al chamo ahí abajo esta, ahí abajo esta abajo donde? ahí abajo esta, ahí abajo esta, ya lo vi ya lo vi chamo ahí abajo, ahí justamente ahí vale lo he matado a por sus cosas a por sus cosas vale vale me meto de nuevo porque estoy crazy y me quiero curar por aquí aquí estamos en una buena posición esperemos de arriba voy a traer mi couche porque si no se llega a mi couche vale que hay un drop cuidado chucha rata mariconada si me pongo donde esta? mira han llamado un airdrop esto no es normal ah esta aqui no mas no esta, me cago en la puta ah si si, ahi esta, ahi esta ahi esta, el celestito este yo digo que este este chaval ah, ha sido todo masado pero no pero usted es tonto o que? mejor dejamos este y no llevamos la chaval es verdad es verdad es porque estamos en esta mira por 4 y estamos chetadisimos a ver si mas hay otro chaleco nivel 3 en este drop de aqui me acabo en la puta esperame 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 donde donde donde? caia prende cae si cae uno parece no se espérame espera me traigo el coche no no es no es no es tengo que traer el coche para aca porque tenemos mas protegido con el puede decir si verdad? no creo que para por la puerta o si? tal vez creo que ya sabes que guarda algo mas dos grupos mas y estamos a hacer un crack si cabe si cabe crack vamos que tu eres un maquina crack como eso que belleza vamos a dar un paseo mientras aparecen y cerrar vale pero estoy lagueadisimo y hay un vato que nos esta disparando desde atras bájate 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 que yo he visto este pato pero yo no tengo miedo aca hay uno aca hay uno aca hay dos crack choquea uno crack si 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 soy un maquina me esta disparando a mi men ven ven ayudame men 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 ven 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 esta y se si se lo mate a la competima ya estan los dos o uno? esta uno va a salir 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 vale vale esta en la esquina la madre me mataron hijo puta que? lo vio lo vi vale todo está en tus manos crack ¿cuántos hay? uno a uno solo ya son dos ¿estamos a uno a uno? me cago en la puta nos vamos a matar mira bajado del puto coche ya ¡yeah crack! ¡yeah crack! ¡cantamos crack! ¡cantamos! ¡cantamos!